Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Pues como podéis ver estamos en el Captain Tsubasa Eh, mirad, madre mía ya no sé ni en cual estoy Uff, iba a decir el cero, uy por dios Captain Tsubasa Rise of New Champion Y ha salido el juego hoy, por fin, de manera digital De manera física pues ya lo habréis conseguido muchos, a lo mejor Pero de manera digital ha salido hoy, día 28 Eh, así que bueno, ya sé que vengo un poco tarde De hecho vengo medio día tarde O unos cuantos días tarde en comparación con otra gente Pero bueno, es lo que hay, yo lo conseguí ahora Hoy he hecho el tutorial para ver cómo se mueve esto y demás Y ya puedo empezar oficialmente el viaje Pues voy a empezar por Tsubasa Eh, vale, bueno ya se mueva todo esto Voy a empezar por Tsubasa y luego es cuando voy a hacer el New Hero Y por qué, pues tiene una simple explicación Eh, voy a hacer el Tsubasa para hacerme a los controles Para ver en qué posición, para todavía pensar en qué posición Quiero poner a mi jugador Aunque ya tengo muy decidido que creo que va a ser defensa Porque es de lo que menos he visto que hay en el juego Entonces voy a hacer defensa No he tocado ni el versus en línea Ni el editor, ni... He tocado las colecciones Eh, las opciones para ver lo que hay Y ya, o sea, no he tocado nada más Aquí puedes ajustar el nivel de la CPU, ¿vale? En 1, 2, 3 Y vamos a ajustarlo en 1 Ahora Eh, básicamente Pues para Eh, bueno vamos a dejarlo así en 5 minutos Para que sea más rápido Y vamos a ajustarlo en el nivel más bajo Básicamente para que sea rápido, ¿vale? No hay mucho más Luego aquí, bueno, puedes ajustar el audio Eh, omitir los eventos y esto que no vamos a omitir nada Los botones y etc, etc, etc Eh, así que Vamos a tirar para abajo Vamos a ir ya ¿Guardar los ajustes? Sí No sé si en el Captain Tsubasa O sea, en el... En el modo Captain Tsubasa Bueno, en la historia Tsubasa Episodio Tsubasa Va a importar la dificultad que he elegido Pero bueno, yo elijo esa Porque así pues vamos más rápido Y podemos conseguir los puntos Y hacer bien las cosas Esto es para disfrutar Así que, pues vamos a ello Eh, está grabando todo La capturadora parece que sí Y si lo estáis viendo Pues supongo que ha salido bien Y el audio se está grabando bien Pues vamos a empezar El episodio Tsubasa No sé cuánto va a durar el vídeo Si media hora, una hora, lo que sea Mi intención es que dure lo máximo posible Eh, hoy Vale, pues ahí ya empezamos con Tsubasa, vale Con esa ya van 15 carreras de 50 metros Capitán de secundaria Nankatsu Eh, os voy a poner un poco en contexto Aquí la historia que vamos a vivir Es el tercer torneo Vale, de entre escuelas El torneo nacional entre escuelas Y básicamente el Nankatsu Ya tiene dos copas Y ahora quiere ir a por la tercera Y este es el secundaria Es el Nankatsu secundaria Vale, no es el de primaria Tómate un respiro Y preparaos para formar Equipos de entrenamiento Izawa Centrocampista de secundaria Nankatsu De acuerdo Ahí están los de primera De primer y segundo año del Nankatsu Nosotros somos del tercero No os oigo Con más energía Dios, me encanta Ryo Aunque luego A la hora de estadísticas Y de jugar Pierdo un poco Vale Eh, otra cosa Perdonarme la calidad de imagen Eh, sé que no es la mejor Pero es lo que graba mi capturadora Y la he puesto en lo más baja posible Porque así pesa menos Porque esto pesa una Una barbaridad del archivo De vídeo Entonces Este primer capítulo Voy a hacerlo con esta calidad Vale Eh, si veo que sale mal O es muy mala calidad En comparación con lo que yo estoy viendo en pantalla Luego lo veré Cuando tenga que montarlo y demás Pues el siguiente capítulo Va a ser una calidad mejor Aunque tarde más en hacerlo Quiero traer pues lo mejor posible Vale Así que si veis Mala calidad Lo siento muchísimo Hajime Taki O Hajime Pero bueno Se pronuncia la hacha Así que Hajime Taki No me puedo creer Que casi haya llegado El campeonato nacional De verano Delantero del secundario Nanketsu Tepi O Tepi Kisugi Si repetimos este año Seremos los primeros tricampeones nacionales Otro delantero Yuzo Morisaki Estaría muy bien terminar el curso Sin perder un solo partido Mucho pides, eh Yuzo Me encanta este defensa Shingo Takasugi Si, así que Nada relajarse Ah, y la Sanae Que está por Por nuestro Chubasa Buen trabajo, chicos Seguro que estáis Empapados de sudor He traído toallas Chakyo Gracias Nakawa Nakazawa Pareces cambiada ¿Verdad que sí? En el colegio Eras la líder De las animadoras ¿Dónde está toda esa energía? Bueno, ahora es más Comedida Más femenina Ay, ay, ay La talleta El Chubasa A ver, no voy a decir Cada frase que hay Vale, lo estáis viendo en pantalla Esa, la verdad Te han pillado Yo también quiero Una toalla nueva A ver, el Dano Hice eso No hice toda esa frase El Dan de Dayo Es como Yo también quiero Yo también Venga, pa' mí también Pero bueno Se traduce como se traduce Ya vale Tranquilízate Toma, hostia La acaba de meter Una bofetada Ay, aquí está Nuestro entrenador Katagiri está aquí El señor Katagiri El señor Katagiri Bueno, os lo va a explicar Supongo Pero es el ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice El representante Del fútbol nacional O algo en sí Bueno, básicamente Es el encargado De elegir A quienes van a hacer Luego El equipo nacional De En este caso Pues de Japón Porque bueno Es el de Japón Pero eso Creo que lo veremos En el New Hero No aquí Esto es el tercer O sea, el tercer torneo La historia de Chubasa Que básicamente Vamos a jugar con el Nankatsu Y supongo que habrá que ganar el torneo No sé si cabe cabida Perderlo Ni idea Y luego el New Hero Pues sigue de ahí Nosotros elegimos un colegio Nos meten en ese colegio Jugamos un par de partidinos Y nos escogen Para el nacional Eso es lo que sé Y no sé más Y no quiero saber más Quiero vivirlo Experimentarlo Disfrutarlo ¡Ay! Qué mal que no tenga cámara ¿No es verdad? Ah, bueno, sí Nos van a explicar Quien es Katagiri Es de la asociación japonesa de fútbol Siempre se ha interesado por Chubasa Desde el principio Chubasa le debe mucho ¿Recuerdas que Chubasa Fue un campamento De entrenamiento especial Especial En primavera? Pues fue gracias a Katagiri Otra cosa También el tema del audio Lo ajustaré Lo mejor que pueda ¿Vale? Aviso Y el torneo que se va a hacer El internacional El nacional Bueno, como Sí, el internacional El mundial Que no me salía la palabra Es el sub-16 ¿Vale? Porque hay diferentes torneos Pero este es el sub-16 Para los que tienen menos De los que tienen menos de 16 Luego había otro B sub-20 No me acuerdo Entre medias Había algo Y luego estaban los Juegos Olímpicos Que es cuando ellos Ya tenían 22 23 años Si mal no recuerdo Así que bueno Este es solo el principio De todo Chubasa O sea De toda la historia Que está en Chubasa Este es el principio O sea Lo único que hay Antes de esto Es el torneo De las escuelas primarias Y cuando estaban En la escuela primaria Luego Hay un parón Por así decirlo O sea Te explican El segundo torneo Cómo lo ganaron Y demás Pero no hay mucha historia Y van al tercero Que es el importante Que es este Hombre Es lógico Que no te van a fechar De buenas primarias Seguro que a tus compañeros No les gustaría Que te marches De donde Que estar preparado Arigato No dijo el arigato Muy mal A ver Yo lo leo rápido Así que Voy a ir tirando rápido Porque no quiero estar Tampoco 10 años Con los textos En la parra No sé qué es eso En la parra La verdad Y soy de aquí De España Pero bueno No sé qué es Bueno Eso era todo Por lo que tenía que decir Ya nos veremos Pero se acabó de llegar Bueno Bueno vale Y no sé qué es 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 Este sería el tercero De secundaria Pues son tres años De secundaria Pues este es el tercero Que ganaría Que bueno Si habéis visto el anime El idol manga Ya sea el del 2018 O los antiguos O el rework O el rework del rework O sea está el original Bueno el primer anime Luego hay un remake Perdón Un rework Como se dice De los remake Y luego hay un remake Del remake Que es el de 2018 Sí vamos Que vamos a ganar Venga Date calle Date brigo Que quiero ya los partidos Ya se ha acabado De hablar Muy bien De vuelta Al partidillo El chubasa emocional Tiempo muerto Tiempo muerto Chicos ¿Veis? ¿Qué habéis hecho este año? No habéis mejorado nada ¿Eh? ¿Eh? Nuestro Marlene Dasera ¿No? Sí Uff Esto debe Es que el anime del 2018 Lo vi lógicamente en español Bueno Lo vi en japonés Cuando salió Y lo vi Durante este mes En latino Mejor dicho Entonces están con las voces bien Y no me acuerdo mucho De las voces antiguas Las que venían de España Bueno Pasad por aquí He venido a plantar A plantarte un reto ¿Lo diste yo? ¿Un reto? ¿Cuando el lankachu Venció al toho Del campeonato nacional de secundaria Volvisteis a dejarlos Con la miel en los labios? Fue muy duro ¿Este año no va a ser igual? Yo lo sigo llamando Ken Me presta más Ken Que Wakashimazu Y más que nada Porque confundo Wakashimazu Con Wakabayashi Entonces prefiero Ken Y Wakabayashi Oh Sawada es muy bueno también Hombre También me importa Tener a los mejores jugadores Porque cuantos mejores jugadores tengas Mejor va a ser el juego en equipo Insisto que Tenéis que leer la pantalla Para ver el texto Porque yo Solo lo leo a veces Para hacer énfasis En alguna cosa O hago comentarios Ryo no vayas de chulo Que te va a calzar una hostia No me lo puedo creer Me parece que te va al gusto Que vayáis a estar en el torneo Ah vale Ya sé quienes son Ya sé quienes son Aquí están El urabe Para secundario Estos van a ser Los primeros rivales Ya os hago Un poco de spoiler Hombre han mejorado mucho Porque tienen un arma secreta Que ya veréis Ahí está Tenemos ya un enfrentamiento O algo por favor Mucho texto Mucho texto Insertar meme Mucho texto Está grabando Por lo cual estoy liando Y todo Sí Vale vale Esto tiene pinta de Algo por favor De un enfrentamiento Hombre a ver Son 4 contra 1 A ver Justo no es Eran 4 pero no así Es que se trata de Chubasa Pero es Chubasa Aunque sea Chubasa No es Dios Y menos ahora Tenemos ya primera animación Tenemos primera animación Tenemos primera animación Mucha gracia Una cosa del anime Bueno y del manga Y del videojuego Y de todo Del mundo De Chubasa Básicamente Y es que Todos son muy chulitos Luego les vences Y todos son muy amigos Y ya no son chulitos Entonces Es como ahora Te quieren apuñalar Pero luego te quieren dar Un abrazo y un beso La magia del fútbol A ver Creo que no han dicho Es que fueran corriendo Pero bueno Aunque vayan corriendo Pues oye Hombre 30 kilómetros O muchos kilómetros O sea en la realidad Nadie ve 30 kilómetros corriendo Creo No sé Siempre hay algún loco por ahí El torneo de este año Va a estar muy guapo Sobre todo Porque vamos a ver A todos los jugadores Que van a estar luego En el Japón Bueno casi todos Cambio de equipos Para la segunda parte Del partido Yo me pongo Con los del primero Y segundo año Los demás Al otro equipo En el anime Creo que te explica Un poco más El porqué Jugar el tutorial Fundamentos de regate Y entradas Sí Vamos a jugarlo Ayer Aunque ya lo he jugado En su día Pero da igual Vamos a jugarlo Bueno su día Lo he jugado Antes de grabar Medio hora Antes de grabar Pero no está No está mal Del todo Una cosa Que decir Es que Algunos Tutoriales De estos De entrenamiento Que están ahí En la sección De entrenamiento Son más difíciles Que el propio Partido O sea He jugado Partido En el versus Y he hecho Entrenamientos Y algunos Entrenamientos Son más difíciles Que el partido Vale Básicamente Este es Mantener O aprietas En el momento Justo Y listo También Veis Si vas corriendo Directamente Con la R También lo haces Defensa Vale Lo mismo Vas con la R Y ya está Y si aprietas A la B Que no sé Si aquí está Hecho o no Pues vas Directamente Hacia él Vale Aquí es con El ZR Este es más difícil Porque este sí Que tienes que hacerlo En el momento justo Y dependiendo Del jugador Que sea El momento justo Es diferente Porque cambia La distancia A la que hace El regate Con el contrario Lo mismo Es defensa Dependiendo del jugador Que sea El momento Es diferente Porque algunos Hacen entradas Otros te meten Un hombro Vale O sea Van Y te embisten Con el hombro Otros Hacen Una tajada O sea No te embisten Hacen un círculo Hacen un círculo En el suelo Con el pie Una tajada Básicamente ¿Comencear el partido? Sí Nuestro primer partido Nankatsu Contra Nankatsu Primaria Nankatsu Contra secundaria Nankatsu Por favor Déjame con la primaria Nankatsu Quiero No sé con qué equipo Estoy Pero Quiero dejar por los suelos A la secundaria Nankatsu De hecho Yo lo que quiero Es enfrentarme Al Nankatsu Y no jugar Con el Nankatsu Pero es lo que hay Espero que Cuando haga el modo New Hero Sí que me deje Enfrentarme Contra el Nankatsu Por favor A ver Si no siempre Está el modo Versus Que está ahí Pero bueno Pues un traguín de agua ¿Cuánto vamos? Va Solo 20 minutos Qué poquito Pues nada Vale Ya sé Cómo se juega Como podéis ver Los pases Los podéis hacer Hacia delante Y hacia atrás Ahí vale 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 Ya sé Que tengo que activar La zona V Pero bueno Vale Vamos a activar La zona V Vale Vamos a coger El balón Y zona V Venga De verdad Qué pesadinos Ya sé que estoy Fuera de juego Pero es que no sé Qué quieren Ah vale Quieren que se lo pase A Chubasa Y que Chubasa Mate o qué Pulsalo Ah vale Vale Ya entende O sea Chubasa Don Tien Aquí de este balón Esa Chubasa ¿Y dónde está Chubasa? Si no tengo Chubasa Ah aquí está el señor Chubasa Vale Ahí fue Uff Ya pensé Que se me había pillado esto Madre mía Qué susto Me acaba de dar El infarto Yo quería un partido entero No esto Pero bueno Como veis No es difícil Bueno Bueno ya sé Que Vakabayashi Se había parado Con el pecho Aquí Chubasa Les mete caña Basicamente Para que se pabilen Y se enteren De lo que va Esto Vale Uff Como odio Estar así De verdad Eh Bueno Sí bueno Básicamente Tú vas a ir Entendido Que va a tener que enfrentarse A muchos buenos jugadores Y tienen que mejorar En la cancha Tienen muy buen equipo Igual que en Japón Son los dos equipos Protagonistas Porque es donde está Chubasa Y básicamente Tienen pues Como un extra Vale Eh Bueno Pues aquí podemos ver Los vídeos Reuniones de tácticas Bueno Conoce a tus rivales Pidiendo consejos A tus compañeros Que Bueno Vamos a hacerlo De hecho Y luego tenemos El siguiente partido Que ya haces el partido Ahí te puedes salir Y no hacer el partido Eh Pero bueno Vamos a hacer el partido Vamos a dejar aquí esto Que llevamos 20 minutos De grabación Y no hemos hecho Ni un partido Esto no puede ser Vamos a probar esto De pedir consejo A ver como es Porque esto no lo vi Tampoco en ningún sitio En ningún tutorial Bueno tutorial En ningún trailer Ni nada Por fin hemos llegado A la final del torneo Y penetrar esa defensa En la fase previa Vale O sea Tiene una buena defensa Eso parece Que Nita Eh Su delantero El segundo año Pueda Eso hace que Nita Su delantero El segundo año Pueda chutar a puerta Solo Hay que tener en cuenta Su velocidad Y su tiro Y su tiro del halcón Especial Muy bien Nos va a tocar Improvisar Durante el partido Para ver Como superar Al cuarteto O tome E impedir Que Nita Ataque Muy bien Si ganamos Este partido Pasaremos Al campeonato Nacional Buena suerte Pues al parecer Esto es lo que nos dice Permitidme un segundo Voy a silenciarme Para el torneo Y echar Básicamente Los pulmones Y ahora vuelvo Pues ya estamos aquí Igual algún día Os explico Que me pasa Pero bueno No es el momento Ir al siguiente partido También me he servido agua Ya de paso Vale Cuando acabemos El modo Chubasa Y el New Hero Os voy a enseñar El de editar equipo Un par de cositas chulas Julio Vale Me voy a callar Ah que narices No me callo Esto está guapísimo Que conste que yo Esto lo estoy viendo En una pantalla De ordenador Vale O sea Está guapísimo A mi es solo De la calidad Que decía Que iba a estar mal A mi me encantó Y me gustaría Poner el volumen Más alto Pues lo pongo más alto Si oye en el micro Y queda feo Pero Si a ver Básicamente El Nankatsu Es Chubasa Y el resto Aunque He de decir Que en este tercer torneo Van a Van a enseñar Cualidades Todos Así que bueno Está bastante bien A ver Aquí podría haber metido Alguna animación Por Dios Alzando la bandera O algo No esto No esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le dicen? ¿Qué? 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 Es que se ve la luz muy mal Desde donde la tengo Pero bueno, si no está grabando Pues mira, el mayor fail de la historia Está parpadeando en rojo Vale, bueno, sí, nos está contando Un poco la historia Básicamente una defensa potente El cuarteto y Nitan en la delantera Y vamos a la final Yo os recomendaría Antes de jugar esto, si tenéis tiempo Ver el Captain Tsubasa El del 2018, que está bastante resumido Ver hasta donde empieza el torneo Vale, hasta donde empieza el tercer torneo Y así os enteráis De lo demás Y veis un poco el porqué Tsubasa quiere ir a Brasil Y cositas Y cositas varias Básicamente Y os digo que es bastante útil Saber cositas También para el juego No les han metido ni un gol Bien, bien A ver si Nitan no corre tanto aquí Por favor Ahí está Tsubasa con sus estrategias Quiere marcar a Anita Hombre, qué van a decir A ver, es Tsubasa Tsubasa sabe lo que se hace No me quiero arriesgar a perder Pero si alguien sabe qué pasa si pierdes Pues por favor que me lo ponga abajo En los comentarios No quiero arriesgarme a perder ningún partido Y espero no perder ningún partido Así que bueno Lo gracioso, lo interesante sería Que si pierdes un partido Tengas que volver a hacer la historia ¿Vale? Porque tendría lógica A ver, tú si pierdes Te quedas eliminado Entonces Uh, aquí estoy notando Una decanidad bastante mala Uh, me está doliendo los ojos Eso os lo juro No sé si es la pantalla La capturadora, el juego Pero si veis las letras Están como movidas Uff Uh, por favor Si es el juego así Pues aquí Aquí sí que han fallado En la calidad En la animación esta Vamos Si era el partido Vale, ya ha vuelto a la normalidad Así que creo que ha sido cosa de la animación Del propio juego Sí, ha sido la animación, madre mía Pues retiro lo de la buena calidad Que sí, bueno, básicamente Yo voy a ser siempre el mejor Vosotros estabais a la sombra y le tenéis envidia Y ahora vais a por él, venga Que no me vais a ganar Espero Sería muy penoso que perdiera el primer partido Que son los más débiles Entonces sería muy penoso Bien, bien, aquí están otros No os voy a decir quiénes son, pero bueno Si habéis visto ya los jugadores Habéis visto el anime o el manga Ya sabéis quiénes son Sí, vamos a hacer el tutorial Voy a hacer todo No me voy a arriesgar a dar a no Por si acaso Que bueno, ya sé cómo son las entradas Tampoco Uy, perdonadme, pero Uff Cuando me da la tos, así, me da Es lo que hay Ya que no puedo O sea, bueno, os explico un poco Hace calor, vale Hace humedad Y pues yo tengo algo Que la humedad me afecte bastante Y empiezo a toser como loco Y no puedo abrir la ventana Porque si abro la ventana Hay ruido fuera Y encima ahora hace viento Entonces no se graba bien Y mi aprecio no es que esté cerrada exactamente Pero bueno, sí Básicamente es como un solo O sea, hay una ventana ahí da y tal Pero no sé, aquí hace mucho calor siempre Entonces, pues hay mucha humedad Eh, no he visto ni siquiera que hay que hacer Ya está Eh, vale, veis EP Y así vais hacia él Y con Y Pues ya vas a un compañero más Bueno, con la Y en este caso La Y no Y si cuando estáis encima Pues le dais encima velocidad Veis con la R Pues cuando os acercáis Corréis Y cuando estáis cerca Le metéis una entrada Eh, vale Aquí lo que había que hacer Pues ya está Con la L lo que hacéis es cambiar de jugador ¿Vale? Cambiáis de un jugador a otro Y ya estaría Es bastante sencillo No tiene complicación Capturadora no me falles Que solo ya es medio Comenzar el partido ¿No? Vamos a comenzar el partido Déjame gestionar esto Por favor Eh, vale Como podemos ver No podemos cambiar Eh, ni al portero Ni a Takasuki Ni a Tsubasa Ni a Isshizaki Ni de sitio Y eso me molesta Oda Eh, está por aquí Tampoco Nada vale Nagato 37, 36 Lo delantero Pues nada Vale Y en el banquillo Pues tenemos a estos señores Que son todos un poquitín Bastante débiles Débiles Pero están muy igualados Vale Bueno Aquí tenemos a Tsubasa O sea Tsubasa Creo que Se pasan O sea Diéndotelo ya Con tantos puntos Creo que se pasan Pero luego también Es verdad Que en los contrarios Como Hyuga Jito Sano Soda Etcétera Etcétera También tiene Muy buenas puntuaciones Entonces bueno Intentan equilibrar De alguna manera Supongo Se me está haciendo Muy larga la carga El cargando Bien Ya sé como empieza Venga dale Vale Vamos para allá Vale Ah vale Quería hacer un pase Pero me ha salido mal Perfecto Ahí vamos Ahí Vale Vale Oh Carga muy lento De verdad Ah Me he equivocado Bueno Ya está Vale 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 Bien ¿Qué pasa? Va a tirar Sí va a tirar Sí va a tirar Sí va a tirar Uh Bien Bien No sabía que iba a ver Estas cosas Pero está guapo Eso Le da más subidón Al partido Y lo complica más Vale Vamos a jugar En serio Porque si no Vamos a acabar Perdiendo Tengo que meter Tengo que meter Perfecto Perfecto Vale No me ha ido todavía bien La velocidad con ellos Eso me pasa Eso me pasa por toser Bueno Esta Esta no ha sido O sea Ha sido Porque lo han dicho Yorki Veis es lo que os digo Que dependiendo de Del jugador Pues igual las entradas Son más Desde más lejos Son más cerca Madre mía No controlo todavía La distancia Que conste O sea Estoy jugando Muy muy mal A ver Ya tonterías Fuera Vale 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 O sea Anita va a hacer El regate ese suyo Vale Zona V Y ahí va Si apretáis a la De verdad Bien bien Ha ido igual Si apretáis a la R Pues algunos tiros Tienen un efecto Especial Vale Depende De que tiro Vale Ese le he fallado Porque no he cargado Del toro Vale Vale No he aprovechado No he aprovechado La zona V Para nada De verdad Os prometo Que juego mejor De lo que parece Aquí Vale Tampoco mucho mejor A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Chubasa Todo esto Bueno no sé Dónde está Chubasa Ahí Vale 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 A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué animación? Vale 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 ¿Lo hace automático? ¿O tengo yo...? Buena 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 Chubasa Bien Bien Ya está Esto lo he dicho En un vídeo No recuerdo ya en cuál Que una de las estrategias De este juego Es bajar al portero Rematas y rematas Y rematas Y se cansa Hasta que ya no le queda nada Y cuando ya no le queda nada Vale Ahí estaba muy cerca Para hacer Pero bueno Ya les he pillado un poco La estrategia Ya veo lo que hacen Vale Y ahí va otro tiro de Taki Vale Bueno No pasa nada Y ahí va otro más Cuando te meten un gol El portero Recupera Parte de la energía Vale Vale Me están superando Porque yo estoy Eh Regateando Con Eh Con el especial Vale Por así decirlo Y resulta que ellos Pues no están Regateando con el especial Así que O sea Ellos Ah Ya no se ni hablar Bueno No Es que no puedo explicarlo Y estar esto De verdad O sea Basicamente me están superando Porque yo estoy Eh Regateando con el R Vale Y entonces ellos Están metiendo la defensa Con O sea Los regates Y todo Con Con el especial Y no les paro Ah Vale 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 Vamos a marcar ya Con Chubasa Y ahí vamos Y ahí vamos Bueno Básicamente me estoy Equivocando En la manera De defender Tiro Tiro bala Tiro bala Vale Ya está el portero Otra vez Así que Vale Estaba nada Estaba un tiro Si el otro Lo hubiese cargado más Lo hice muy simplón O sea no cargue el tiro En sí Y esta vez también La terminé con ventaja Va 1-0 Muy bien Buen trabajo Mira Nankatsu Nankatsu Si Nakazawa Voy a servir un poco de agua Si es Si es ruido Que es eso Bueno De hecho voy a silenciar El micro No es que no dices Escucháis un poco de agua A ver Me estoy tomando con calma Para divertirme Vale O sea Bueno De hecho voy a intentar Hacer esta en mitad Un poquitín mejor El sol tenemos que hacer Que funcione Vale Vale Pues voy a Pues voy a guardarme La zona W Por si Nita tira Y por si cuando tira Pues la puedo parar Un 63% de posición 11 tiros Yo lo veo bien Oye Que vamos 1-0 No 2-0 1-0 Ah uff Veis Ya está Si aquí se hubiese dado Al R O sea Al ZR Pues hubiese fallado Esa entrada Vale Aquí es que no he dado nada Directamente Muy bien Vale Vale No he estado Lo suficientemente cerca No me di cuenta De ella Esto es para bajar al portero Tampoco es para más O sea Si hay hecho base Tenía que verme acercado Un poco más No lo hice Muy mal por mi parte Vale Vale Ahí va Bajarle un poco más Vale 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 Se está alcanzando mucho Eso está mal Vale 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 Eh Vale Vale Y ahí va Esto lo tiene que bajar Perfecto Lo ha bajado Lo ha bajado Si es mío Es mío Aquí no se toca Ahí he salido fuera Qué penita Pero bueno El portero ya Está recuperando Ahora Bueno El portero ya está Ya está abajo Este va a entrar Vale 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 Vamos a tirar la zona V Porque quiero meter este gol Bueno Me quiero meter este gol Y lo que hago es fallar el gol Madre mía Ya está Para adentro Uf Perfecto Estoy cometiendo unos fallos Contra el primer equipo O sea Un equipo Bastante débil Estoy cometiendo unos fallos Bastante Bastante importantes Ahí tenía tiro Tenía tiro No era No estaba escabidado Mira que sé cómo pararon a Nita Y le sigo dejando pasar Es que la madre que me trajo De verdad Venga Easy 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 Ahí estamos Ahí tenéis Podre mía Qué malo soy Vale Es que no tengo energía ya Ahí va Ulo largo Vale He fallado Porque no he tirado tiempo Vale ¿Ves? Ahí por ejemplo Lo voy a entrar Y podría haberle esquivado Si lo hubiera hecho Como aquí Si hubiese apretado El ZR En lugar de cual apreté Pues lo voy a ir a esquivar Como esto ¿Veis? De verdad Me los estoy comiendo Pero muy muy Ahí tenéis Vale Vale A ver Están fallando mucho Porque no paran de pasarse La Nita Entonces bueno Vamos a ver Qué tenemos en técnicas Formación defensiva Vale Ataque adelantado Esta me viene bien ¿Dónde fue eso? Bien 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 Ataque adelantado Y patado Un patante Y ahí va Tiro con El efecto ¿Es este? No Este Ah No sé cuál es este Ay Ahí podría haber hecho un regate Haberlo pasado o algo Y Hubiese metido Pues ya está No pasa nada He jugado pésimo Pero es un 2-0 Hemos ganado He jugado muy mal No tengo excusa Bueno 19 tiros Posesión del balón Un 62 Que es lo que me importa Y momentos completados 93 La zona V La utilicé bastante mal Saces de esquina Nada Bueno está bien Tampoco he modificado Las estrategias Que podría haberlas Modificado Y eso me hubiera dado Un poquitín de ventaja Tampoco he Seguro Tenemos que hacer Puedes Quis Te 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 ¡Ahhh! Ahora mismo, mi objetivo es tuya! ¡Vamos a liberarles! ¡Hahahaha! ¡Hahahaha! ¡Oh! ¡Temple de los que te vayamos a ver. ¡Haaa! ¡Haaa! ¿Qué es que está haciendo en este equipo? ¡Oh! ¡Ah! Bueno, ya os han dicho quiénes son, Hito y Sano Estos van a estar en el equipo japones Gracias, por ver si ¿Veis? Al final todos son amigos, al final siendo rivales, al final todos son amigos. Eso me gusta de este ánimo. Igual es surrealista, no lo sé, pero me gusta. ¿Veis? Bueno, ya se hacen spoilers de quiénes son, pero Tatsuo Mikami, el entrenador de la selección japonesa. Yo no soy de Tatsuo Mikami, pero no soy de Tatsuo Mikami. ¿Veis? Entonces, luego es su partner de Tupacu. Bueno, por si no lo sabéis Pues Se dividió un poco el equipo Wakabayashi Se fue a Alemania A entrenar ahí como portero Y Taro Misaki Pues se fue con su padre Porque su padre tenía que ir Y no recuerdo si se fue a Italia o a Francia Creo que a uno de esos dos sitios No recuerdo ahora mismo a cuál Así que bueno, están un poco repartidos Por el mundo esos dos Así que ahora pues Tuvasa no tiene a su dúo Y no pueden hacer su dúo de oro Tranquilo, Takagiri no ha muerto Nuncazca, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Bueno, voy a dejar por aquí, ¿vale? Vale. Básicamente. ¿Vale? ¿Puedo ajustar la dificultad o no? Ah, no. No, no lo puedo cambiar. Vale. 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 Hasta el próximo capítulo.